¿Sabías que Heidi Lamar no solo fue actriz, sino una gran inventora? Si eres un apasionado o apasionada del cine, seguramente recuerdes actrices como Heidi Lamar. Fue considerada una de las mujeres más bellas de su época, inspiración de Blancanieves de Disney y honrada en el paseo de la fama de Hollywood. Lo que muchos desconocen es que era una gran inventora. Con solo 5 años, desmontó y volvió a montar una caja de música simplemente por querer saber cómo funcionaba. Pero su mayor invento es el denominado salto de frecuencia, sistema que podía llegar a impedir que los nazis identificaran los torpedos de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento, muchos respondieron, ¿por qué no dedicas mejor tu tiempo a otras cosas, como a subastar besos? Pero esta patente se utilizó años posteriores en la crisis de los misiles en Cuba y es la base de la tecnología de lo que hoy conocemos como Wi-Fi y Bluetooth. Actriz e inventora, pero como ella solía decir, soy mujer por encima de todo. Actriz e inventora, pero como ella solía decir, soy mujer por encima de todo.